El Hospital Regional IPS de Encarnación incorporó más personal a su plantel de funcionarios de salud con el objetivo de brindar un mejor servicio a los usuarios que acuden al sitio. Además de los recursos humanos del médico que habíamos recibido al principio del mes de marzo, que consistían en un anestesiólogo, un médico anestesiólogo, y además de un médico hematólogo, ahora hemos recibido ocho funcionarios de enfermería y un farmacéutico y un personal de psicología. Esto viene a dar una mano importante en lo que tiene que ver con la atención de la salud de los asegurados. Era una prioridad para nosotros fortalecer el área de enfermería por la deficiencia que teníamos de cubrir todos los requerimientos en esa área. Todavía no tenemos la cantidad ideal de funcionarios de enfermería para cubrir todas las necesidades, pero estamos disminuyendo la brecha que hay entre lo que necesitamos y lo que tenemos. De la misma forma en las áreas muy sensibles como es farmacia y también en el área de psicología vamos a tratar de poner mayor profesional al servicio de los usuarios. Los incorporados van a cubrir las guardias nocturnas y la unidad de terapia intensiva y se encuentran ya en el ejercicio de sus funciones. Los incorporados van a cubrir las guardias nocturnas y el coraje Los incorporados van a cubrir las guardias nocturnas y las guardias nocturnas y las guardias en las guardias... ... ... ... Gracias.